hola mis amores bienvenidos a este vídeo en el que vamos a recopilar unos cuantos perfumes un top perfumes en los que destacan por su elegancia por su autoridad por su sensualidad muchos detalles de estos perfumes que los recopilamos a través de su color sí sí el color de estos perfumes los cuales tienen esa connotación especial vamos a ver los perfumes con tonalidad negra y diréis que tiene que ver el color negro para un perfume y sus sensaciones tenemos que tener en cuenta de que los perfumes cuando nos los plantan en estas botellas tan bonitas rosas azules rojas blancas pues los presentan en esos colores queriendo ligar las sensaciones de sus aromas con la percepción que tenemos también visualmente no ese impacto visual en el mundo de los perfumes masculinos hay montones de perfumes en colores negros verdad los cuales nos presentan esa elegancia masculinidad y demás pero en el caso de los perfumes femeninos qué quiere decir ese color negro bueno pues cuando nos encontramos perfumes negros de esas botellas o cajas negras por supuesto nos quieren dar a entender un perfume con un aroma que lleva elegancia prestigio e incluso autoridad sumado sin duda a un perfume con cierto toque nocturno de misterio y de sensualidad por lo cual en muchos ya podemos de sacar ese hilillo no toque elegante mujer poderosa y además misterio y sensualidad qué conjunto tan chulo de aromas verdad luego además tenemos perfumes estos este mismo color en distintas culturas imaginaros que en el egipto antiguo quería decir abundancia y fertilidad además de crecimiento eso para los antiguos egipcios y si nos fuéramos un poquito más allá nada menos que a japón por ejemplo en el que tienen además una simbología de los colores muchas veces distinta a la nuestra el color negro simboliza la belleza y la sabiduría yo creo que efectivamente podemos hacernos muy bien a la idea de el camino que llevan los perfumes con estas tonalidades y me gustaría mucho que vosotras vayáis pensando en esos perfumes con de color negro y si se asocian bien a este tipo de características te gustan pues ve contándome lo he hecho una selección enorme de perfumes de color negro porque si hay más perfumes en color negro en la categoría masculina que en femenina pero aún así me he puesto a sacar a sacar y he sacado unos cuantos de estos perfumes muy interesantes quiero empezar por una línea la cual desde el principio de su presentación nos lo fueron presentando con este color y se trata nada menos que de la línea de perfumes de irse al logán black opium aquí están los black opium black opium nació como un perfume oscuro negro tentador yo creo que casi quería sacar la aquella parte oculta que escondemos por ahí en la parte más oscura de nosotras y muchas veces vemos en su publicidad muchas no cuando sale un nuevo anuncio de los black opium nos encontramos con perfumes o con una publicidad enmarcada en sobre todo gente joven que sale en la noche verdad oscuridad la parte ahí nocturna salir de fiesta y prácticamente todos sus perfumes están enmarcados en color negro y luego aquí vamos descubriendo distintos perfumes black opium diríamos que se basa además en una en un aroma también oscuro como es del del café unido al regalita almendra o vainilla pero dependiendo de las variedades que vamos encontrando nos vamos a encontrar perfumes que lo combinan con notas refrescantes licorosas de absenta otros tienen notas frutales las van cambiando poquito a poco esta que te presento aquí es la versión intense de acuerdo luego tenemos me encantan estas botellas son una auténtica preciosidad y son perfumes que me gustan mucho me encanta esa tonalidad del café del regaliz que nos presentan aquí tenemos la versión con tono verde en el que tenemos una nota de higo hay entre medias y luego otro que me encanta y además es súper bonito es la versión neón que ésta tiene una combinación igualmente su café litos sus cositas pero con muchas de notas frutales de pitaya aquí lo tienes es muy chulo y volvemos a decir nocturno aquí tenemos ese perfume nocturno auténticamente fantástico de los black opium y muchas otras versiones que tienen bueno carolina herrera good girl bueno para mí bueno esta es una versión cuidado porque realmente si nos ponemos a ver bien incluso los tacones más oscuros de carolina herrera son azul oscuro pero de un oscuro que a menos que las botellas más intensas son casi casi negras verdad las tienes que poner a luz para ver ese color este que traigo yo es el dot drama aquí lo tienes en color negro con lunares así de chulo esta es una edición especial pero me encanta y lo traigo como esa ese ejemplo de representación de fuerza de potencia me encanta el anuncio de good girl de carolina herrera en el que lo vemos una mujer que pisa fuerte da un tacónazo y hasta rompe el suelo pisando fuerte siempre elegante extra femenina y con aquí un aroma desde luego con una personalidad impresionante si nos fijamos en el anuncio aunque el tacón normal que nos venden es de un azul oscuro potente la mayoría de las veces en el que sale ese anuncio si os fijáis también es en la noche nocturno pega muy bien porque es un perfume en el que se tiene una base de maderas y luego fíjate en las notas almendra café abatonca cacao canela praliné y como te digo ese fondito de maderas qué belleza vamos con el siguiente perfume a ver a ver dónde lo tengo cuál te saco yo por aquí pues mira este en principio nos lo van a presentar fijaros en esta botellita en tonos rosados dices oye no está mal y seguro que más de una ya ha identificado el perfume de tous love me pero la versión onyx cuando yo leí eso de onyx la piedra volcánica del onyx digo bueno esto hay que probarlo más todavía si tenemos en cuenta las notas que para mí resultaron muy muy deliciosas mirad qué joyitas han querido representar lo que es un colgante con esta tonalidad de la piedra volcánica es precioso la verdad es que me encanta y el aroma es muy interesante tiene avellanas heliotropo orquídea y vainilla lo cierto es que digamos que esa ese toquecito de avellana es la que le va a dar un toquecito cremoso pero es que la orquídea aquí está interesante me gustó me gustó desde luego es bonito también se hace el nocturno se hace muy interesante y tiene un toquecito hoy que me ha entrado mucho en la nariz y tiene un toquecito muy rico interesante y golosito porque en este perfume tienes ese toque seguimos seguimos con qué bonito este es negro elegante extra femenino me encanta porque de por sí el perfume de la interdite de jib en jim me vuelve absolutamente loca un perfume muy femenino y en este caso la versión parfum intense de jib en jib es la que nos presenta en este color negro precioso e impresionante sigue siendo un perfume donde una nota predominante sigue siendo la flor del nardo importantísima en toda la colección por supuesto ese toquecito de cereza ácida especias pero aquí le ponen toquecitos de sésamo y vaina de vainilla negra eres y todo eso es lo que hace que este perfume sea aquí le han subido un poquito ese tono de vainilla se vuelve un poquito más potente se vuelve nocturno y aquí sí y mucho se vuelve ese perfume con esa tonalidad impresionante e imprescindible de ser elegante y más suculento más sensual la versión intense es la que vais a encontrar con esta tonalidad en tonos oscuros completamente deliciosa y con la calidad de jib en jí que para mí es sin duda superior a muchas otras siguiente siguiente me voy con rochas aquí está bueno esta es la versión oscura de todas las madmoises de rochas rochas sacó muchos y distintos perfumes de madmoises los cuales son perfumes de niña buena yo cuando los vuelo digo bueno que los puede ser quien quiera por supuesto pero son muy nena verdad son perfumes que hasta se lo regalarías en una comunión a una chica le quedarían genial esta versión ya nos presenta una tonalidad mira qué botella súper oscura súper negra pero preciosa y como nos lo presentan aquí personalidad toquecitos de zarzamora con té negro cuero rosa y vaina de vainilla creo que es una combinación deliciosa de este negro en el que se combina con estas frutas ligeros toquecitos dulces de vainilla que lo hacen maravilloso es ese perfume de niña un poquito rebelde que le gusta salir pedir más tiempo para salir y es delicioso esta es la niña rebelde de entre las chicas buenas de los quiero continuar con el perfume clásico clásico de los la nuit tresor de lancome curiosidad de los perfumes son negros combinados con otro tipo de color en las botellas si nos fijamos esto es un trabajo de cristalería maravilloso porque claro cuando hacen el cristal vemos una mayor condensación de color por ejemplo en los bordes de este diamante precioso verdad fijaros por aquí aquí se queda un poquito más rosado dejan siempre como una parte un poquito traslúcida para que nos lleguen no son negros absolutamente del todo pero son una auténtica belleza es el gran ejemplo de cómo ese color negro que nos va a transmitir la elegancia la feminidad de un modo personal potente con fuerza femenina nos lo transmite este perfume es una auténtica belleza y sé que hay muchas personas súper enamoradas de este aroma qué aroma qué magia de perfume combinada por ejemplo con frutas de fresa maracuyá lichi toquecitos florales de florales de orquídea rosa y luego crean la magia endulzándolo un poquito entre praliné caramelo vainilla toques de nocturnidad café y regaliz te has dado cuenta se repite de verdad pues ahí tienes ese perfume nocturno perfume de salir a cenar perfume de elegancia perfume de lucirte como mujer en un perfume que es una auténtica belleza y luego en las distintas versiones de este perfume también juega igual con ese color envolviendo el misterio que lleva un perfume tan maravilloso un perfume donde su personalidad destaca de entre todos los perfumes porque si nos vamos a la casa girl line a la línea de los petit robes noir nos encontraremos que la mayoría de esos perfumes son rosas muy rosas sobre todo porque sobre todo quieren destacar el dulzor de sus perfumes a base de cereza pero en este perfume en el black perfecto aquí lo tienes esto es otra cosa esto es una personalidad que se va por otro lado completamente esto es para una mujer con una personalidad grande el misterio no como es una persona que lleva este perfume y por supuesto lo sabe llevar también tiene parte de nocturnidad sin duda es un perfume donde juega con cereza ácida y rosa pero luego rompe todos los aromas de la colección jugando con almendra té negro regaliz cuero o almizcle negro directamente podemos decir que es un perfume que no es para todos los gustos pero desde luego esto es para olfatos inquietos y mujeres que les gusta destacar una personalidad muy muy única os estáis dando cuenta de algunos de los aromas que se repiten en esta serie de perfumes qué curioso verdad porque nos estamos encontrando ese regaliz ese café y esas notas que son muy especiales y que se repiten en estos perfumes nocturnos verdad seguiremos repitiendo espera espera vamos con ello mira uno uno negro como pasaba en el anterior girl line un negro entre medias de todos los perfumes rosas y es el perfume de flower bond my night midnight en este caso efectivamente victor and roll ya nos lo dice el nombre un perfume ya más nocturno más oscuro no no tiene café ni ese tipo de notas yo creo que aquí nos han dado ese toquecito con los frutos los frutos que tiene aquí está la botella tan bonita es que son muy elegantes son muy bonitas las botellas en este caso este perfume es una combinación de grosellas grosellas negras combinadas con granada jazmín y vainilla es un modo de endulzar de una manera muy chula muy bonita estas frutas que vienen glaseadas que vienen dulces y por supuesto es un perfume muy femenino y muy especial seguiría diciendo que está en la línea de sus perfumes porque siguen siendo unas frutitas dulces y muy muy ricas dulzor dulzor pero con elegancia y en este caso es el perfume de only one de dolce y gabbana la versión le parfum intense bueno muy intenso no es este perfume como yo digo muchas veces tenemos que probar los perfumes para identificarlos bien y este perfume yo creo que es de los que menos nocturnidad tiene del todo porque aunque nos lo presentan con esa sí elegancia nos vamos a encontrar un perfume que tiene sobre todo un aroma ay qué rico es que huele riquísimo es que huele riquísimo me encanta estamos en pleno verano y a mí me encanta el coco para el verano me lo pongo así un poquito y digo este coco y vainilla es riquísimo este pierde la nocturnidad porque yo lo llevaría en cualquier momento coco y vainilla refrescado con manzana y mandarina flores de neroli y azahar que te cuento pues que esto no es un perfume nocturno le han querido poner ese toquecito pero este entra dentro de esa colección de perfumes que solemos decir los perfumes de coco y vainilla en sus tonalidades especiales pero le perdono que no tenga esa nocturnidad porque al fin y al cabo es dulce es rico y huele fenomenal estoy por aquí tiquitiquiti este venga búlgari si veis hemos traído perfumes oscuros negros prácticamente de casi todas las marcas no de las familias de los perfumes aquí tenemos búlgari un perfume que esto es una sensualidad femenina tremenda me parece un perfume súper atractivo y atrayente se trata de godea de roman night absoluto te lo dejo por aquí que veas bien el nombre absoluto de acuerdo porque hay otro te acuerdas del colgante que hemos visto de todos verdad que quiere como asemejar esa joya con la botella bulgaria hace lo mismo con sus perfumes hace esa creación de joyas también en sus botellitas fíjate qué preciosidad esto es elegancia esto es muy bonito pero cuidado me resulta un perfume muy atrayente olfativamente juega sobre todo con lo que son aromas de ciruela vainilla pachulí y almizcle negro muchos de los aromas que contiene son afrodisíacos efectivamente desde el pachulí la vainilla y ese almizcle un con un toquecito animal es tremendo también es de esos perfumes de mucha personalidad de acuerdo el conjunto el aroma a veces no es para todo el mundo pero esto es de cuando quieres ser traviesa en la noche delicioso te digo que me traigo muchos perfumes aún no he terminado es que mira me he puesto a seleccionar los perfumes en tonalidades negras y digo esto no me lo puedo dejar esto no me lo puedo dejar y llegamos a este punto creo que te he enseñado casi todos de las marcas que conocemos comerciales dando el pasito hacia lo que son son marcas comerciales pero la línea privada es donde las marcas más se emplean creando aromas más especiales si ves los anteriores que hemos visto no puedo decir que ninguno sea unisex porque son muy personales pero eso no son unisex son femeninos si entramos en las líneas privadas de los perfumes ya entraríamos un poquito donde además los tonos oscuros juegan un poquito esa ambivalencia no de estar en un todo en un aroma con un entorno unisex de estos perfumes y el ejemplo lo tenemos en algunos de los perfumes que te voy a enseñar como por ejemplo vinil de irse and logan vinil es un perfume unisex a mí me encanta porque los toquecitos de vainilla que se combinan con las resinas que contiene entre ellas la mirra y un toquecito de anís yo lo he utilizado para mí como perfume femenino y es impresionante categoría nicho totalmente pero por ejemplo aquí tenemos esa nocturnidad y elegancia de un perfume además que por supuesto este es para aquellas que les gustan las resinas en los perfumes que no todo el mundo les gusta irse and logan y gerline gerline también tiene una línea alta en la cual encontramos una personalidad extra en los perfumes también unisex el perfume en fans mítica a mí me parece un sobresaliente de perfume en esta línea personalidad porque es un perfume con incienso maderas ámbar gris toquecitos importantes de personal de personalidad con aldeidos y azafrán no es un perfume cualquiera no es un perfume para cualquiera pero de verdad quien busca algo más en la perfumería o las aguas de alegoría se te quedan cortitas o hasta hace un poco buscas en esta línea privada de gerline y es una auténtica maravilla así el isaac también nos presenta un perfume en su línea más oscura porque lo cierto es que el isaac tiene perfumes en la línea comercial muy bonitos con tonalidades femeninas delicadas así en ese tono sin embargo en la línea privada encontramos joyitas unisex totalmente como queer y lang donde nos juntan el bello y delicado aroma del ylang ylang sumado a toquecitos de cuero abedul o incienso también un perfume potente de mucha personalidad de esos que dices cuidado que no es para todos algunos perfumes bueno algunos no mucha perfumería nicho toma ese carácter en tonalidad de color negro que son muy bonitos buscan sobre todo porque cuando hablamos de perfumería nicho siempre estamos en lo unisex verdad y yo creo que nosotras también nos acostumbramos a esos colores negros hay que probar absolutamente todo tiziana terenzi donde encontramos unos perfumes que vienen en esos tonos negros fijaros aquí tengo al contrario pero tiziana terenzi juega en sus colecciones con los tonos negros con perfumes en tonos blancos perfumes en tonos dorados y esto hace que sea completamente bellísimo este caso al contrario también tiene esa nocturnidad golosa porque es un perfume que tiene toquecito de maderas pero no este perfume es goloso porque si te digo un perfume que tiene cacao a villanas vainilla y azúcar este perfume huele a cacao huele a nutella huele a eso que te comes a cucharadas pues así este es ese perfume completamente unisex si te gusta que te devoren por medio del aroma que llevas puesto y vamos a finalizar con un perfume que esto solo verlo es elegancia richoli blessed aquí lo tenemos bueno cuando yo vi este perfume en el que han hecho una recreación en su botella de lo que es mármol negro fíjate es que yo creo que compras o regalas un perfume como este y te puedes morir de lo bello de lo bonito que es en esta presentación completamente chulísima bellísima que nos lo presenta tal que así que os parece pues este perfume es una ricura porque junta lo que es canela con toquecitos de especias maderas jazmín y vainilla que te parece pues un perfume también con su toque elegante un femenino riquísimo si es unisex pero es que yo me lo pongo y me siento muy femenina y deliciosa con este perfume bueno amores ya hemos terminado madre mía que tenía mogollón mogollón de perfumes en tonalidad negra y de verdad es que no quería dejarme ninguno de ellos quería compartirlos contigo y estoy segura tengo muchos pero no son todos seguro que tienes algún perfume en ese color negro oscuro potente que le da esa personalidad tan maravillosa crees en este caso que ese color negro va en consonancia con los aromas que te hemos presentado pues opinar cuéntame qué te parece que ya lo sabes me encanta conocer tu opinión amor es un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós